Me tumbó también güey, me asustaron güey, agáchate, trae también sniper el culero Nos dimos, creo que me tiro el otro el segundo Oh, está apuntando, está apuntando Vámonos para abajo, vámonos para abajo entonces Tenemos unos 30 metros Nos van a salir a 30 metros aquí luego, luego, 26 por esta puerta de enfrente por ahí Va a entrar yo creo Ahí está, ahí está, ahí viene Dos, vienen dos, vienen dos Ya no me marca Oh, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba Arriba, ¿dónde? Ahí arriba Arriba de la casita Sí Oh, ya lo vi Oh, pinche, no me deja ver esta putada güey Aquí cayó Y ahí viene el otro Cae y se muere Confirmado, queda uno Agua con el C4, eh 16 metros son dos Pero al otro lado A la izquierda de nosotros, a la izquierda Está luego, luego cazando Está cuidando la puerta No maté Hay otro, hay otro Thank you Hay otro Ya lo bote No apareció Team White Era diferente Porque el otro venía atrás Chequen que ocupan de aquí Ya tenemos que movernos Ahí viene ya lo rojo Ok Oh, es el sniper de hace rato otra vez güey Vámonos por el otro lado Fá, qué hijo de su puta madre Agüevito El del mismo que le estamos tirando El que le está tirando es el que está chingando Vamos a ir al edificio donde están esos güeyes Ahí están y aguas, aguas, aguas Wow, 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 wow Entren, 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 entren A la verga Se me rompió el escudo güey Están arriba Ah, pues sí, pero Aquí hay una escalera, ¿no? Bueno, dónde está la escalera ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? Fá, oíra una Está hasta la esquina al lado derecho güey En esa esquina está Ya no me marca güey Para mí que se aventó No creo Ahorita se van a tirar Oh, no, ahí sigue, ahí sigue Ya me marco Haga de subirme güey Está arriba Ah, está muy lejos, muchos pisos Nos come el gas güey si subimos Ahí viene ya el gas Ahí se aventó Creo que vi que se aventó uno Allá va a ir a... Sí, aquí viene ya Ah, no, se fue bien rápido Escudos, escudos, ya no tiene escudos ¿Dónde está el vato? Por aquí venía el vato Ahí va uno en carro Ahí va... Ah, se fue No, iba uno... No sé si nos... ¿Iba uno corriendo? Ya, yo creo que lo recogieron en el carro Pero voy a ir Ok, avancen, avancen Entonces directo Ahí está Allá, allá va, ya lo vi Allá, allá lo vi Allá, allá lo vi ya también Ahí hay uno Ah, sh... Uy, el... Uy Uy, cabrón, por ahí viene ya lo rojo No, no Ya se quiere hacer Bueno, eso, pero me respeto, cabrón Se ha morido aquel güey, ¿eh? Sí Ah Uy, sí, van a estar Porque ya no tengo aquí, esperemos Porque había uno donde estaba él Ah, ya te iba a ser ya No tengo el piquísimo Pero sí ¿Ah? Traemos dinero para revivirlo, güey Pero, ¿a dónde hay una tienda aquí? Busca, que busque una tienda él Que busque una tienda él, por favor A ver si se encuentra algo ¿Dónde quieres ir? ¿Por arriba? Ya estoy, ya está cerrado, cabrón ¿Eh? Ya no hay tienda Tenemos que agarrar una casita, Gil Aquella, a lo mejor Y sí, cal Vente, pues Allá va un cabrón Vente, 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 vente Vamos a casarlo Vamos a la casita esa Espero y no haya tanto movimiento El vato se está moviendo para acá también Ay, aquí hay un carro ¿La quieres subir la casa? No, no vamos a alcanzar No vamos a alcanzar A ver si la subimos de este lado, pues Y aquí hay un chingo, güey Arriba, Gil Ay, chingo de cabrones, güey A ver si nos Aquí adentro, mira Tres, güey Son tres Son tres Tira al RPG Uy, ahí viene otro cabrón de afuera Ahí los veo arrastrándose Tira al RPG Ya, se murieron Hay otro, hay otro, hay otro ¡Hay otro! Escudos, 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 escudos Porque te mueres Subete ahí, ¿no? Te puedes Si te subes arriba No, tú puedes, tú puedes Oh, me van a ver No, no, mejor de abajo Sí, mejor de abajo Ahí uno ha tirado Eh, ha tirado que se queda ahí Estás bien, estás bien Ay, arriba de la casa Ahí está, ahí está, ahí está Ah, cargá Ay, güey, puta, cargá No le, no lo mató Oh, 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 oh Shield, 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 shield Ahí, shield No, ya no puedo, ¿no? Sí, puedes, sí, puedes, sí, puedes Ahí Estás a morir, Gil, el gas Estás a morir Ahí estás, ahí estás, ahí estás Ahí te puedes poner, ahí te puedes poner Ponte escudo, güey Tú puedes, tú puedes Trae escudo, el vato Trae escudo